Una forma de trabajo que cuando un profesional dedicado a esto hace una auditoría, hace un test de instrucción, hace cualquier tipo de encargo, trabaja de una forma común al resto. Que yo no entrego un informe y un compañero de la misma empresa o de otra entrego un informe completamente distinto, que no tenga nada que ver, que no sepamos de lo que habla. Dentro de las certificaciones existen varias. La metodología abierta de OSSTM, tenemos el famoso CIS-P, DSC-Cuadrado, o el CIS-M, el CIS-M más orientado a la seguridad de gestión, al liderazgo de auditores, liderazgo de proyectos. Y luego tenemos esta otra, el ECH, que es orientado a auditores técnicos puros y duros. Es decir, la gente que se dedica únicamente a lo que es trastear, para que nos entendamos, realizar los test de instrucción, comprobar los sistemas, ejecutar exploits y demás. El hacking como tal se supone que es, digamos, la capacidad o las actuaciones que se hacen contra un sistema, una aplicación y demás, para conseguir explotarla o sacar un beneficio de ella. Un beneficio que inicialmente no estaba programado, como puede ser extraer una base de datos, como puede ser obtener el control de un servidor, cuentas de usuario, incluso mover dinero de los bancos. De ahí pasamos a lo que es el hacking ético. El hacking ético realmente es hacer todo esto de una forma legal, de una forma controlada, y que el objetivo sea el beneficio de los clientes. El objetivo es que los clientes tengan un cierto nivel de seguridad, un cierto control sobre el estado de las aplicaciones, de los sistemas, que les permite tener una confianza. Una confianza en que eso funciona, en que eso, ante un ataque de un hacker y demás, o de un usuario interno, esté protegido. ¿Vale? Entonces pasamos de lo que es el hacking al hacking ético. Todo esto va valado por una confidencialidad. Cualquiera que se dedique a esto no puede llegar mañana y pedirle a la empresa en aumento de eso. Se firma una serie de cláusulas, ¿vale? Un taco así de gordo realmente, que te obliga, digamos, entre comillas, a no divulgar los datos, a protegerlos, ¿vale? A no tenerlos en el ordenador sin cifrar y cosas de este estilo. Tampoco vale que el día de mañana os guardéis información debajo de la manga y la utilicéis para hacer una nueva auditoría, para sacar más rendimiento al contrato con el cliente. Generalmente las auditorías que se hacen en seguridad desde el punto de vista de la seguridad de intrusión, ¿vale? Son tres tipos. La caja negra, la caja blanca y digamos el estado intermedio, ¿vale? Y muy variable, que es la caja gris. La caja negra no tiene ningún conocimiento, solo vamos a tener el nombre de la empresa, por ejemplo, el nombre del cliente o una dirección IP. No vamos a saber nada más. El otro extremo, que es la caja blanca, tendríamos toda la información. Sabríamos cuál es el nombre, cuál es su portal, cuáles son sus servidores, incluso llegado al caso, nos proporcionarían lo que sería un mapa de la red. Con todas las direcciones IP, todos los nombres, los firewalls, los servidores, los sistemas de protección, para que nosotros lleguemos lo más lejos posible. Y luego, como os digo, en medio tenéis la caja gris, ¿de acuerdo? Que, bueno, os pueden dar tanto una dirección IP como la dirección del firewall, como el nombre de la página, os pueden dar alguna información adicional, como puede ser el tipo de servidor de base de datos, el tipo de servidor web y demás. Generalmente, la metodología, digamos, para unificarla un poco, como hemos dicho que hay varias certificaciones que establecen su modo de trabajo, generalmente, una auditoría de intrusión cumple estos pasos, ¿vale? Se divide principalmente en un nivel, como veis ahí, horizontal, lo que sería el nivel de red, el nivel de sistemas y el nivel de aplicación. ¿De acuerdo? A la vez, tenéis una división vertical que consiste en obtener información, en detectar las vulnerabilidades, ¿vale? Explotarlas y finalmente crear un informe. Esto realmente, aunque lo veis por fases, veis ahí que, digamos, hay nueve bloques, no es algo individual, no se hace parte por parte, sino que si empezáramos en el primero de la esquina superior, ¿vale? Tendríamos que ir completándolo en diagonal. Es decir, cada fase nueva, aparte de rellenarse a sí misma, también cumple con las anteriores y con las que hay debajo. ¿De acuerdo? Es decir, si nosotros, por ejemplo, analizamos la arquitectura de la red, eso nos va a obligar a ver qué sistemas hay, ¿vale? Si vemos qué sistema es y escaneamos sus puertos, por ejemplo, veremos también que si tiene abierto el puerto 80 es un servidor web, ¿vale? Con lo cual vamos avanzando hacia abajo y finalmente, si tiene un servidor web, pues probablemente tenga una aplicación ahí colgando, ¿vale? Con lo cual ya llegamos a último nivel. Eh... ...privilegios o por lo menos de información privilegiada, ¿vale? Esto incluye cuentas de usuario, incluye credenciales de acceso, incluye documentos, incluye configuraciones de sistema, backups, ¿vale? Cualquier tipo de dato que pueda ser relevante y que nosotros podamos entregar al cliente como una prueba. Es decir, no sirve de nada que nosotros a un cliente le entreguemos un documento que diga tienes 40 fallos y realmente no podemos presentar ninguna prueba. Eso no quiere decir que nos dé derecho a romper un servidor, a tirar un sistema en producción ni nada por el estilo. Generalmente, todas las auditorías obligan en una de sus cláusulas a evitar o no utilizar ataques de denegación de servicio. En el caso de que una prueba pueda interrumpir un sistema en producción se debe notificar primeramente, se debe avisar al cliente y ante cualquier duda si el cliente da el visto bueno nosotros por escrito siempre somos libres de ejecutar la prueba. ¿De acuerdo? Pero lo importante es obtener aunque sea una prueba por lo menos su consentimiento para ejecutarla. Finalmente pasamos a lo que es el informe técnico y el informe ejecutivo. El informe técnico se elabora con detalles de todos los ataques de todas las pruebas realizadas herramientas utilizadas ¿vale? Procedimientos que se siguen y demás porque va dirigido a la gente de sistemas a la gente de desarrollo ¿vale? A la gente de control del negocio de forma que son ellos los que tengan que implantar ¿vale? Las salvaguardas o las correcciones o las medidas para que eso no vuelva a ocurrir. Luego tendremos el informe ejecutivo que realmente es si cogemos el informe técnico y lo cortamos por la mitad lo que pasa que es un poco fino para que quede bonito. Que es la parte que ve la directiva de la empresa. Es decir al alto cargo no le interesa saber que tenemos un fallo en una línea de código de una aplicación Java. Le interesa saber cuánto le va a costar eso cuánto dinero pierde ¿vale? Si no lo arregla y hay un problema y cuánto dinero no va a perder si lo solucionamos. ¿De acuerdo? Como veis abajo tenéis una línea adicional que es el nivel de ingeniería social. Eso está un poco ahí aparte un poco entre medias y cubre todos los campos porque digamos que cubre desde lo que es el clásico engaño ¿vale? La secretaria del jefe hasta un poco el adivinar la estructura de los sistemas y demás en base a sus nombres en base a a lo que se puede ver. ¿Vale? Porque por ejemplo si nosotros nos encontramos con un servidor al comprobar los sistemas ¿vale? en la segunda fase si nos encontramos que su nombre por ejemplo es Don Quijote ¿vale? Creo que da un poco un poco la idea de lo que nos podemos encontrar en el resto de los sistemas. Esto incluso nos puede llevar a adivinar contraseñas ¿vale? Si conocemos un poco la obra. Bueno, como veis ahí se detallan cada una de las fases ¿de acuerdo? en lo que se puede lo que se debe hacer lo que se debe conseguir sobre todo es muy importante la primera fase que es la obtención de información que bueno va desde la investigación hasta recolectar basura la ingeniería social y las técnicas intrusivas y técnicas no intrusivas que hagamos una auditoría desde el punto de vista legal o digamos el hacker en su casa desde el punto de vista ilegal no siempre el obtener algo del cliente o de un ajeno supone que se dé cuenta de ello ni dejar huellas ¿vale? la información buena realmente se consigue sin dar pistas de que estás ahí es decir buscando por Google utilizando buscadores de DNS resoluciones de nombre mediante los buscadores y demás sobre todo suele ocurrir que se publican ficheros PDF que contienen información confidencial en internet porque Google es muy bueno y lo indexa todo entonces nos puede quitar mucho trabajo de encima todo eso lo podemos meter en las técnicas no intrusivas y una vez que tengamos toda esa información en la medida que lo veamos posible o necesario ya podemos indagar ¿vale? ejecutar ataques entre comillas ¿vale? que puedan dar pistas que puedan dejar huellas ¿vale? haciendo lo que son las técnicas intrusivas y bueno luego el resto de fases como os explica ahí pues bueno hay partes de prueba y error ¿vale? no esto no es una ciencia exacta aunque parezca un poco raro escanear un puerto no siempre da el mismo resultado las dos veces ni un sistema da el mismo resultado si escanea dos veces de formas un poco distintas ¿vale? no es lo mismo jugar con la pila TCP que siempre ejecutar el mismo tipo de escaneo bueno ahí tenéis en cada una en cada una de las partes un poquito lo que se va haciendo ¿vale? se comproban dispositivos no solo se atacan los sistemas también se atacan los protocolos ¿vale? que es algo bastante importante y también bueno es interesante la parte de accesos entre zonas de red porque no todo se limita a tener un dispositivo bien instalado ¿vale? tener la última versión del firmware de Cisco ni tener una buena aplicación bien desarrollada si realmente luego nuestra protección entre redes por ejemplo es una basura si no filtramos el tráfico si no tenemos bien implementados los dispositivos no nos vale de nada pues lo mismo con la parte de sistemas ¿de acuerdo? como veis ahí la configuración es bastante importante es muy típico en sistemas de preproducción instalar un servidor web instalar la base de datos y todo por defecto total es preproducción no pasa nada se presentan casos muy típicos como en que en preproducción a ciertos administradores si alguno es administradores por favor que no se ha depredudido les da por guardar los backups cuando no tienen donde en los servidores de preproducción ahí tenemos un problema importante porque nadie vigila a sus servidores suelen ser servidores más configurados que generalmente por temas de presupuesto también los mismos desarrolladores los gestionan los mismos desarrolladores ponen parches trabajan con la base de datos crean usuarios y toda la basurilla que se va quedando ahí amontonando a razón de de esta gente que lo utiliza de forma temporal y cree que no hay ningún problema repercute directamente a nivel de producción entonces es muy típico poder escalar desde un punto hasta otro ¿vale? lo mismo tenemos con las aplicaciones las aplicaciones me voy a parar un poquito más que nada porque es la digamos la parte de seguridad que está más más fuerte ahora mismo a nivel de intrusión es una parte que se toca mucho que está muy de moda pues bueno pues ahí ahí tenéis el tema del cross-site scripting de la inyección de SQL o de incluso de LDAP o otros tipos de código que bueno los últimos años ha dado mucho auge a trabajar auditorías con este punto antes las aplicaciones eran cliente servidor ¿vale? eran aplicaciones por consola y demás ahora todas las aplicaciones van por web porque es más cómodo porque es más rápido de desarrollar es más fácil de cambiar ¿vale? el código es más fácil de manipular y demás eso también origina que se investigue más a nivel de seguridad ¿vale? y que haya muchos fallos en este campo y finalmente bueno ahí tenéis lo que habíamos hablado de la ingeniería social que bueno generalmente a mi forma de ver la idea feliz es la más importante ¿vale? realmente que seamos capaces de dar las vueltas a las ideas y obtener información de donde no hay es un poco como el examen de la universidad ¿no? a ver si se me ocurre la respuesta buena y bueno los principales ataques como veis ahí por cada una de las capas ¿vale? en casi todos podéis ver que tenéis denegación de servicio ¿de acuerdo? porque digamos que es un nombre muy genérico tanto para sabotear la CPU por sobrecarga como para saturar la red ¿vale? la línea de conexión como para hacer que la aplicación empiece a trabajar en un bucle infinito o empiece a lanzar procesos de negocio por debajo y sobrecarga de todos los sistemas que hay por detrás ¿vale? por eso mismo hemos dicho antes que es una parte que a nivel de auditoría no se puede ejecutar porque suele tener muchos problemas por detrás a nivel de ingeniería social como veis ahí tenéis el tema de los phishing y los troyanos también es un un campo de la seguridad que en los últimos años ha dado mucho mucho trabajo sobre todo porque se entremezclan sobre todo porque el phishing comenzó con una página de un banco con dos páginas de dos bancos ¿vale? y acabó realmente siendo troyanos que lo que hacen es lo mismo que las páginas pero de forma inteligente ¿vale? de forma inteligente de forma camuflada los usuarios no se suelen entrar que están ahí y van desde la captura de las pulsaciones del teclado ¿vale? hasta hasta el punto de comprobar los movimientos del ratón por el navegador ¿vale? de las pulsaciones con el ratón en los teclados virtuales de los bancos y ya cuando se camuflan ya entramos en el punto que a mi personalmente me parece muy interesante que es el tema de desensamblarlos ¿de acuerdo? que es empezar a descubrirlos lo mismo que puede hacer Panda que puede hacer McAfee que puede hacer cualquier compañía de antivirus desensamblarlos y empezar a ver cómo se ejecutan cómo se ocultan qué algoritmos se utilizan para descubrir esa captura de caracteres de movimientos del usuario y bueno ahí tenéis un esquema de bueno lo que sería una red bastante básica seguro que muchos la veis y dices el tío que ha diseñado esto es un patán es un patán porque eso no tiene ni pie ni cabeza eso es muy típico encontrárselo ¿vale? empresas que han montado su red hace bastantes años que lo que han hecho no es arreglarla o volver a gastarse dinero y volver a montarla sino que han metido parches ¿qué queremos? ¿una máquina nueva? venga, para dentro ¿qué queremos otra? venga ¿qué queremos? ¿una base de datos? pues para dentro también ¿dónde las colocamos? pues venga en la red interna total los usuarios internos no van a hacer nada ¿no? ¿para qué voy a gastar ancho de banda y pasar por un firewall? lo paso directamente por la misma red de usuarios y listo esto es muy típico encontrárselo ¿de acuerdo? como veis ahí tenéis servidores expuestos como puede ser el servidor de aplicaciones ¿vale? incluso a veces nos encontramos que el servidor web es el mismo servidor que el de aplicaciones que ni máquina virtual ni nada es la misma máquina literalmente ¿de acuerdo? los firewalls están mal definidos nos encontramos todavía con accesos telnet por ahí desde internet ¿vale? que sí que no me sale la contraseña pero tampoco es muy difícil adivinarla ¿vale? nos encontramos con las reglas mal definidas nos encontramos con que se permite tráfico desde cualquier dirección IP que realmente debe controlarse un poquito más el tema el tema de las conexiones externas luego hay usuarios como veis ahí que hacen un loop ¿vale? que salen a internet y vuelven a entrar eso también es muy típico cuando están los accesos de entrada y salida mal configurados ¿vale? y sobre todo la parte que suele ser importante recalcar ¿vale? que es la confianza de los usuarios internos los usuarios internos son muy peligrosos ¿de acuerdo? tanto la persona de forma voluntaria como la persona de forma involuntaria hay gente que que llega y dice es que me he comprado un ordenador nuevo que trae wifi que trae bluetooth trae de todo y uff es que en la oficina me apetece bajar a la cafetería y estar conectado para ver no sé la evolución de un proceso o el periódico me da igual pues la gente de buena fe instala un router un router wifi que le dan en su casa de telefónica coge lo enchufa y todo contentos lo usa él lo usa el compañero lo usa en medio oficina lo que no se dan cuenta es que ese router casi siempre está mal configurado además y permite que cualquier usuario se conecte en ese momento si nosotros nos conectáramos seríamos el usuario interno igual que él consumimos privilegios ¿vale? independientemente de que estemos bloqueados en dominio de windows que si tenemos cuentas de acceso da igual en el momento que estemos conectados a una boca de red o una conexión wifi somos igual que el resto ¿de acuerdo? como veis ahí os he dicho la parte más comprometida la base de datos y el servidor web de aplicaciones ¿vale? y bueno generalmente para las auditorías y ahora ya voy a hablar desde el punto de vista personal ¿vale? porque cada uno trabaja a su manera y seguramente algunos de vosotros porque alguno con alguien he estado hablando antes de seguridad ¿vale? que se dedica también a esto pues cada uno utiliza sus herramientas ¿vale? hay gente que prefiere el open source hay gente que prefiere herramientas privadas en mi opinión la gente un poco buena y curiosa utiliza las dos cosas ¿vale? aquí no vale el linuxero de toda la vida yo soy linuxero de toda la vida ¿de acuerdo? aunque esto es Microsoft porque es de la empresa no es mío a mi me gusta Linux pero tengo que reconocer que para ciertas cosas enchufar un equipo con Microsoft te quita trabajo de encima te ahorra problemas ¿de acuerdo? o incluso a veces con el tema de las aplicaciones web me ha ocurrido mucho de llegar a un cliente y decirte mira lo siento pero es que mi aplicación solo funciona si tú pones tu ordenador en mi red yo personalmente mi ordenador no lo pongo en la red de nadie ¿vale? para empezar o te dicen que no puede ser que tú tu ordenador no puedes enchufarlo porque solo te puedes autenticar al dominio y luego a la aplicación a través de sus equipos es que no hay otra solución ¿qué haces? bueno las aplicaciones Java suelen ser muy útiles ¿vale? o bien tienes aplicaciones de tipo Bursuit ¿vale? y demás que son Java y te da igual ejecutarlas en tu máquina o en cualquier otra ¿vale? o también bueno tienes la solución de utilizar las imágenes virtuales ¿de acuerdo? si te permiten instalar un VMware o herramientas similares de virtualización te cargas las imágenes ¿vale? y tienes distribuciones de seguridad completas ahí tenéis yo principalmente me suele gustar utilizar el backtrack ¿vale? o en todo caso wifi slacks cuando hablamos ya de temas de intrusión en redes inalápricas ¿de acuerdo? el CD está ahí porque bueno hasta hace un tiempillo pues es lo que se utilizaba ¿no? el típico live CD yo prefiero utilizar ahora el USB es más cómodo es más rápido te permite guardar datos ¿vale? y la velocidad que te permite trabajar con el ordenador es mucho mayor ¿vale? es eso y el disco duro es casi lo mismo y bueno realmente ahí lo que hemos dicho antes el informe final ¿vale? tenéis dos digamos lo que es el texto para el ejecutivo ¿vale? y la parte técnica para los técnicos de la empresa y bueno una vez que realizamos una auditoría hemos encontrado los fallos tanto en las aplicaciones como en el sistema como en el diseño de la red ¿vale? proponemos las soluciones ¿qué soluciones suelen ser las más típicas con lo que hemos hablado? pues tenéis ahí la segmentación de redes y funciones es muy típico encontrarse que que la red está mal diseñada que no hay separación de redes internas redes de usuarios de producción preproducción ¿vale? hay que separar eso de forma correcta de forma que no se permita los pasos ni los saltos de una red a otra ¿vale? y también las funciones si la red interna es para usuarios es para usuarios no es para otra cosa si hace falta meter una línea de configuración nueva de firewall y crear una red nueva se crea que no cuesta trabajo que es una línea más ¿vale? luego está la replicación de sistemas si creamos redes cada sistema va a su red nada de por vagancia que a veces pasa es que tengo una sala con 5 ordenadores y es que el armario pesa un montón tío pues lo mueves ¿vale? y luego está la implantación de salvaguardas no siempre es posible solucionar los problemas ¿vale? no siempre hay dinero no siempre se dispone del personal necesario a veces pues cuesta más lo que tenemos que arreglar que poner un apaño ¿vale? y alguno dice jo que triste si ya es triste ¿vale? pero es así si el riesgo de que me quede sin un sistema me cuesta 100.000 euros y cambiarlo me cuesta 200 mira pues en los últimos 10 años no ha pasado nada por los próximos 10 si pierdo 100.000 mejor que gastar 200 ¿vale? entonces digamos que eso es un poco un parche que es lo que en este mundillo se denomina las salvaguardas ¿vale? es importante pues como pone ahí securizar y monitorizar las comunicaciones los dispositivos y los sistemas ¿vale? hay que monitorizarlo todo todo en cada una de sus capas ¿vale? si hablamos a nivel de la capa de aplicación todas las aplicaciones si hablamos a nivel de sistemas las cuentas de usuario quién se conecta cuándo se conecta las horas de conexión quién tiene permiso ya que horas son muy importantes y luego los dispositivos de comunicaciones ¿vale? los dispositivos tienen que controlar quién entra a la red quién sale quién se conecta desde dónde si tengo un usuario que se conecta por VPN no se puede conectar a las 2 de la mañana si no es una persona que tenga una guardia de 24 por 7 ¿vale? si tengo un directivo pues me muerdo la lengua y se conecta cuando quiera que para eso paga pero si no cualquier usuario no se conecta a las 2 de la mañana ¿vale? luego es muy importante el tema de revisar el código de las aplicaciones aquí habrá gente que sobre todo gente que hay por ahí de mi empresa y demás que son desarrolladores los desarrolladores las empresas no los forman bien ¿vale? y es una pena decirlo que se contrata a la gente y habría que gastar más dinero en formar a la gente en decir cómo se tiene que programar de una forma segura porque al final se gasta más dinero en tener a un tío un año aplicando código y luego decirle estate dos meses a Erlándolo que decirle mira te voy a dar un curso de un mes te voy a leer para media vida de profesional y por lo menos vas a saber cómo desarrollar más o menos de forma segura tendrás tus fallos como todo el mundo todos nos podemos equivocar ¿vale? hace poco bueno poco hace unos cuantos meses hubo un fallo en el tema de 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 OpenVPN de Linux que había una línea que estaba mal estaba comentada y no tenía que estar comentada y se produjo un fallo considerable pues bueno chicos te equivocas como todo el mundo pero hay que evitar eso en la mayor parte posible ¿vale? y luego bueno ya pasaríamos a lo que sería la parte más actual de la seguridad porque aquí hay que sacar negocio de todo hay que hacer que se gaste el cliente el dinero y cuando una cosa está arreglada hay que inventar otra siendo sinceros hay que decir así entonces ahora está el tema de la seguridad organizativa digamos que una vez que hemos arreglado todos los sistemas tenemos todo funcionando surge lo que es la figura del SGSI ¿no? lo que sería sistema de gestión de la seguridad de la información es decir no solo se controlan los parches se controlan las vulnerabilidades se controlan los accesos sino que también se controla cómo se hace quién lo hace cuándo lo hace y por qué lo hace es decir si la persona encargada de administrar usuarios se le pide que crea un usuario ¿vale? tiene que estar perfectamente escrito quién se lo puede pedir cómo se lo tiene que pedir cuál es el método no vale que yo te denme por teléfono y que te diga creame un usuario no, eso no vale tú me mandas un correo ¿vale? que tenga tu firma que esté que esté bien preparado y yo te lo hago y te lo hago yo que tengo permiso no te lo hace mi compañero ¿de acuerdo? eso tiene que quedar registrado tiene que estar escrito cómo queda registrado con el correo en qué buzón ¿vale? en qué log del sistema en qué backup se copia el log todo eso tiene que estar registrado hasta cómo entra la gente a la oficina y cómo sale tiene que estar registrado ¿vale? ese es el siguiente punto porque ahí también influye la parte de la OPD nadie la cumple el día que se ponga la ley un poco firme y empieza a meter multas aquí no queda ni Dios pues lo mismo ¿cuáles son los ficheros importantes? ¿cuáles son los ficheros de nivel alto los de nivel bajo nivel medio dónde los tienes quién los custodia que no vale un solo fichero para toda la empresa que tiene que haber ficheros separados pues lo mismo bueno de la arquitectura que hemos visto antes se podría pasar perfectamente a esta ¿vale? que depende quién quién la discuta dirá que está mejor dirá que está peor es un ejemplo ¿de acuerdo? de lo que sería una arquitectura segura como podéis ver empezando desde internet ¿de acuerdo? los firewalls tienen que estar bien controlados ¿vale? en la DMZ solo están los servicios expuestos servicios web ¿de acuerdo? el servidor de aplicaciones como lo veis está en una DMZ interna esta DMZ es independiente del exterior ¿vale? y solo se puede comunicar con la DMZ externa a través de las reglas bien escritas en el firewall de la misma manera esta gente de aquí tiene que estar bien controlado quién se conecta y quién no es más el que se conecte no se conecta a esta máquina se conecta a esta ¿vale? tienen su máquina propia que esté todos los servicios separados a la vez tenemos una red segura para la base de datos ¿vale? y tenemos otra base de datos ¿qué pasa aquí? digamos esto es un sistema un poco dividido de forma de que aquí tenemos datos que se utilizan de forma habitual de forma todos los usuarios la consultan continuamente no contiene datos privados de nivel muy alto ¿de acuerdo? de forma que cuando hagamos una ejecución una operación importante con datos realmente confidenciales accedamos directamente a otra base de datos que está bien custodiada ¿vale? que es inaccesible salvo por esta otra base de datos ¿vale? y que contenga todos los datos realmente privados lo que es realmente importante de forma que si perdemos el control ¿vale? y alguien llega hasta aquí a través de una inyección de SQL a través de cualquier operación ¿vale? la otra parte está asegurizada también veis por ahí que tenemos aquí un firewall con un candado un firewall XML pone XML porque bueno se está utilizando mucho ahora el tema de XML para el traspaso de información y demás pero a lo que se refiere es a un firewall de aplicación ¿vale? si mandamos consultas de SQL a Piñón pues lo mismo tendríamos un firewall que solo fuera para SQL que los hay creo que el de OpenShore es GreenSQL si no me equivoco y de la misma manera pues bueno podemos tener firewall a nivel de aplicación como ¿cuál es el de OpenShore? Moz Security creo que es algo así ¿vale? entonces esto sería una estructura un poco más segura que la que hemos visto antes la que hemos visto antes entonces bueno un poco la evolución que tenéis ahí sería darnos cuenta de los servidores ¿vale? que no tienen que estar en la misma zona y la base de datos no tiene que estar en la zona de usuarios internos ¿vale? dividimos lo que sería DMZ en dos de forma que segmentamos la red dividimos las funciones de cada una de las redes ¿vale? ya tenemos un servidor de aplicaciones más independiente que del servidor web que antes la base de datos sigue estando ahí en mal sitio ¿no? pues nada lo que hacemos es dividir el acceso a la base de datos ¿vale? entre usuarios internos a través de un servidor web adicional ¿vale? y el que accede desde los usuarios externos como veis bueno el acceso está medio bien medio bien porque la base de datos realmente sigue siendo accesible por los usuarios internos nadie te dice que yo me conecte directamente al servidor web perfectamente por lanzar las queries contra la base de datos pues las separamos ¿vale? tenéis ahí una nueva red solo para la base de datos y luego creamos bueno el sistema que os he dicho que eso como todo es discutible y discutible sobre todo desde el punto de vista digo de la pasta si el cliente no tiene dinero esto no se puede hacer pues esto cuesta mucho dinero ¿vale? separamos la base de datos en dos en una parte segura y en una parte confidencial ¿vale? ya tenemos los usuarios el acceso de usuarios está restringido ¿vale? el usuario solo se puede conectar a través de web digamos al servidor que les corresponde los usuarios externos lo mismo a través del servidor web de la DMZ ¿vale? y los servidores de aplicaciones solo se pueden comunicar entre sí y con el servidor web correspondiente ¿vale? como veis aquí influye todo influye la capa de sistemas la capa de red y la capa de aplicaciones aquí no puede dejarse nada al azar ¿vale? y finalmente si queremos ya digamos pasar a la siguiente fase que sería controlar todo esto sería monitorizar a través de sondas a través de firewalls adicionales ¿vale? cada uno de los puntos ¿vale? las sondas se colocan en todos los puntos de la red ¿vale? no sirve de nada colocar una sonda aquí en la base de datos lo importante es colocarlas en cada uno de los puntos de paso donde la información pueda pueda pasar de una red a otra ¿de acuerdo? tanto en la parte externa del firewall como en la parte interna porque si nosotros vemos una alerta desde la parte externa eso no quiere decir que haya entrado ¿de acuerdo? que se haya saltado ese control de seguridad pero si tenemos una sonda encarnada de las dos partes si sabemos cuantos ataques hemos tenido ¿vale? y cuantos han tenido efecto realmente ¿vale? luego bueno hay una cosa adicional que sería interesante comentar es el tema de los honeypots ¿vale? que son bastante interesantes a nivel de de una vez todo esto está puesto ver si un atacante consigue algo consigue llegar hasta alguna zona de nuestra red interna hasta qué punto llega cómo lo hace ¿vale? lo que nos va a permitir seguramente no solucionar el problema porque si lo tenemos así montado y está bien montado será por algo será porque al negocio que tenemos le interesa sino por lo menos nos permitirá emitir las salvaguardas que hemos dicho implantar controles implantar alertas que permitan bueno al operador de turno a procesos en ejecución ¿vale? que controlen esas conexiones esos accesos ¿vale? y los corten bueno finalmente nos quedamos con esto ¿vale? que sería una base de datos segura tenemos claro cuáles son las partes comprometidas ¿vale? pero las estamos controlando y bueno el tema de la revisión del código como hemos dicho antes el código pues bueno el desarrollo lo de siempre primero se desarrolla se prueba y se pone en producción y una vez en producción se vuelve a probar se vuelve a manipular y se vuelve a poner en producción y eso se pone así hasta el día del vamos hasta que se acabe el mundo no hay más eso continuamente es un proceso como veis hay un círculo que da vueltas ¿vale? pero es importante el software mantenerlo actualizado tener una persona que lo controle que los cambios que haga se documenten eso es una parte de la seguridad la documentación que todos los cambios estén controlados lo haga siempre la misma persona a ser posible que se documente tanto por escrito como en el código como que todo esté controlado y hay un registro ¿vale? son muy útiles el tema de los los sistemas de control de versiones ¿vale? a nivel de desarrolladores quien desarrolla sabe de qué va el tema no voy a meter no voy a meter a fondo ¿vale? y finalmente la seguridad organizativa que como ves ahí de recalcar que se divide en la creación de una política ¿vale? la política digamos que tiene que ser aprobada por la dirección de la compañía ¿vale? a la política se le suman unas normas que es lo que se debe hacer y después se harían los procedimientos que es el cómo se hacen las cosas y cómo se cómo tiene que ejecutarla cada uno de los usuarios independientemente de su puesto ¿vale? los procedimientos se dividen por áreas se pueden dividir por puntos de trabajo como interese ¿vale? también es importante clasificar la información y una vez que tengamos todo esto se mete ahí en una carpeta y el que lo quiera que lo lea ¿vale? pero todo usuario que haga cualquier opción en la empresa cliente tiene que cumplir con esto ¿vale? luego bueno al tema de la seguridad también se puede añadir el tema de continuidad de negocio el tema de análisis de riesgos y demás el análisis de riesgos también va incluido en el SGSI es decir nosotros para poder escribir unos procedimientos para poder escribir unas normas y demás tenemos que tenemos que saber cómo está todo porque una vez que tengamos escrito todo esto tenemos que decir cómo se va a gestionar ¿vale? qué proyectos son adicionales para solucionar los problemas ¿vale? y cómo tienen que abordarse y bueno básicamente el objetivo de la charla era ese que vierais un poco el cómo se trabaja el tema de de la seguridad de la empresa ¿vale? un poco enfocado al hacking ético que bueno es la parte a la que yo me dedico y bueno no sé si hay alguna pregunta hola buenas mira una pregunta a mí lo que me come la cabeza es cuánto tiempo está vigente una auditoría de seguridad te quiero decir si tú tienes una empresa tuya ¿cada cuánto tiempo le pasarías una buena auditoría? hay gente que me dice que a cada versión de Backtrack buena pregunta depende en qué lo enfoques si hablamos de código de una aplicación las revisiones pueden ser anuales ¿vale? depende cuánto cambias la aplicación realmente una aplicación haces una evaluación una primera vez si quieres una segunda opinión igual que el médico haces otra al momento para comprobar que ni uno te engaña ni se queda corto ¿vale? y a partir de ahí si tú consideras que esa aplicación se modifica mucho el código se cambia todos los meses algo muy importante pues son aplicaciones que continuamente están en desarrollo como son temas de producción de facturación de control de clientes y demás pues hombre a lo mejor cada seis meses ¿vale? más o menos cada año y luego pues depende de los sistemas lo bueno es una vez al año ¿vale? si lo mismo si tienes una rotación muy alta de sistemas porque entran muchos sistemas nuevos porque tienen mucha rotación de personal que es una parte muy importante ¿vale? si yo entro a administrar un sistema y trabajo a mi manera mañana entras tú trabajas de otra y tú puedes dejar fallos que yo puedo dejar fallos ¿vale? entonces seis meses un año depende hay clientes yo tengo clientes de mi empresa que lo hacen cada seis meses y lo hacen siempre en empresas distintas ¿vale? y tengo otros que lo hacen cuando toca entregar producción ni más ni menos o sea que es como el médico vamos cuando están mal o vas depende de ti también esa es la verdad cuando te dicen cuando te sacan los colores ¿sale? sale publicado en el periódico tal empresa tiene un problema o sea que al siguiente día tiene un tío seguro seguro pero hasta entonces no se suele llamar hay empresas que están concienciadas y dicen pues mira me gasto los tres mil cuatro mil cinco mil euros que me va a una auditoría ¿sabes? al año y ya está ¿qué son cinco mil o diez mil euros? para una empresa que factura millones eso no es dinero ¿vale? incluso siendo poco dinero se ve mal gracias ¿alguna pregunta más? pero espera que si no no se bien nada por lo que comentas son cuatro mil cinco mil euros dependiendo de qué tamaño de qué empresas suele ser rentable hacer una auditoría o no ya que por esta zona hay muchas pymes y cosas así quiero decir a partir de cuando se suele hacer auditorías de seguridad en empresas ahora mismo ¿qué tamaños de empresa? más o menos a ver la auditoría no es hasta qué punto sea rentable lo primero la auditoría siempre es rentable siempre tú si mañana vas al médico y te dice que te vas a morir en 20 años ¿vale? te dice tómate una aspirina todos los días que te mueres en 40 te has salido rentado la aspirina ¿vale? la auditoría lo mismo siempre es rentable hacerla ¿vale? no lo digo porque me dedica a ello yo esto no cobro ¿vale? yo aquí vengo gratis que siempre es rentable siempre hay que hacerla porque siempre vas a tener fallos ¿vale? otra cosa es que tú los abordes otra cosa es que tú digas pues mira yo si me muero 20 años me da igual ¿vale? con cobrar la jubilación con los 60 no me importa pues lo mismo eso es problema tuyo pero que sepas lo que tienes que no hay algún día que te encuentres con un problema y a nivel de si de pymes o grandes empresas a ver no es lo mismo que yo te que tú seas una pyme de 100 empleados ¿vale? que seas una multinacional de 10.000 ¿vale? entonces todas tienen que pasar deberían de pasar auditorías otra cosa es el nivel ¿vale? si tú tienes una no sé un bufe de abogados pues seguramente tu auditoría se centre en dónde guardas los ficheros de los clientes ¿vale? el tema de las denuncias y demás ¿cómo accedes a internet? si tienes wifi no tienes wifi ¿cómo lo tienes? básicamente se puede centrar en eso ¿por qué? porque una parte muy importante de la seguridad y que se utiliza mucho para quitarse el marrón de encima es la subcontrata o la delegación de servicios que es decir yo ni quiero un servidor ni quiero un tío que me cueste dinero administrando ni nada yo voy contrato un hosting y le doy muy buenas ¿vale? entonces tú eso te lo has quitado de encima eso es problema de otro pero eso a nivel de la empresa de qué es lo que tengas te interesa una auditoría de un tipo o de otro no vale que hagas una auditoría de no sé cómo decirte de qué fallos tiene tu aplicación si tú utilizas no sé yo qué sé una aplicación de opensor de de lo que sea pues cuando salga el parche lo actualizas ya lo actualiza el proveedor de hosting por ti ¿vale? ¿alguna pregunta más por ahí? sí respecto a lo de la rentabilidad o la inversión que se hace a la hora de hacer una auditoría ¿cómo consideras que afecta no tanto la inversión en la auditoría sino lo que va a suponer luego en inversión de infraestructura o securizar todo lo que se haya encontrado mal? ¿cuánto viene a ser? ¿qué porcentaje? a ver si no sé si te sabré contestar o si entiendo bien la pregunta ahí entra una cosa que se llama el ROI ¿vale? es el el retorno lo que sea el retorno de inversión es decir cuánto meto para cuánto me ahorro realmente porque esto no es cuánto voy a ganar sino cuánto no voy a perder la cantidad no existe ¿vale? hay de todo si tú tienes que actualizar una aplicación te costará poco si tienes que actualizar todo redes, sistemas, aplicaciones te va a costar mucho más lo que no se suele ver a veces es que igual te vale más la pena tirarlo todo abajo y ahora montarlo ¿vale? porque una vez que lo arregles te puedes encontrar con que no cumples la ISO con que no tienes un CPD de respaldo con que ni siquiera tienes una puerta en el CPD depende de lo que tengas ahí influye mucho la delegación de servicio hay muchas empresas que optan por eso es decir ¿cuánto me cuesta esto? ¿un millón? ¿un plan director de dos millones de tres millones de euros? pues mira al final me sale más rentable apagar todas mis máquinas tirarlas a la basura copiar los discos a un proveedor externo y olvidarme del tema ¿vale? bueno interesar siempre interesa invertir tanto para la empresa que no le pase nada como para el resto que tenga trabajo ahí no no hay más a ver si te queda clara la respuesta o ¿nadie más? bueno ¿alguna cosa? espero que os haya gustado que haya sido interesante ¿vale? para cualquier consulta que tengáis o que os surja una duda o lo que sea bueno ahí tenéis la dirección de correo ¿vale? y bueno muchas gracias por vuestra atención aplausos aplausos Gracias.